En los centros de asistencia infantil comunitarios Benito Juárez y Francisco I. Madero, dependientes del sistema DIP del municipio de Tulancingo, presidida por Yolanda Magaldi Rivera, los maestros reciben capacitación por parte de la unidad básica de rehabilitación. La finalidad es estar actualizados con los distintos temas relacionados con las barreras de aprendizaje de los alumnos. Las asignaturas abordadas hasta este momento son dificultades de aprendizaje, TDA, trastorno de déficit de atención, TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y trastorno de lenguaje. Naira Tilano y María Magdalena Gómez, directora de los CAIC, Francisco I. Madero y Juárez, respectivamente, indicaron que los profesores están recibiendo mensualmente estos conocimientos. Citaron al respecto que continuarán con el de referentes a causas de barreras en el aprendizaje para poder detectar en aulas a alumnos que requieran ser canalizados, así como ajustar las actividades a sus necesidades para el logro de la enseñanza óptima. Agregaron el apoyo por parte de la unidad básica de rehabilitación a cargo de la directora Ingrid Liliana Hoyos. Ha sido invaluable, lo cual les ha permitido conocer mejor sobre este tema. De esta manera, el gobierno que avanza, encabezado por Jorge Márquez Alvarado a través del DIP municipal, proporciona las herramientas a titulares y maestras a fin de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía en pro de la educación de sus hijas e hijos.